Bien, muchísimas gracias, amado Francis, Giorgian y toda la gente que está con nosotros. A propósito del confinamiento, el distanciamiento y las demás medidas que se supone que se están tomando y que nosotros debemos de llevar y que es el lineamiento a través de salud pública y toda la situación con el coronavirus en República Dominicana. Las docencias, las clases presenciales virtuales y la organización PPP-RD, que es el colectivo de padres por las docencias virtuales o la educación presencial. Este domingo se estarán manifestando, presten atención, para que los niños vuelvan a las escuelas. Este colectivo se formó a raíz de las docencias presenciales y toda la situación que vivimos. Cuando nosotros vemos información como esta, donde una cantidad de padres saldrán a manifestarse con todo su derecho, más allá de si esté bien o mal, saldrán a manifestar para que los niños vuelvan a las clases, vuelvan a las aulas. Nosotros recordando un poco el panorama que se da en las escuelas, en las aulas, que hay muchos niños reunidos, 20, 30, aún así, suponiendo que hubiera un protocolo para el inicio de una docencia presencial, creo que es una locura. Realmente, tú ver que a la fecha, hoy estamos 19 de noviembre. ¿Ustedes se imaginan que alrededor de 2.8 millones de niños, de jóvenes, en los centros educativos, movilizándose diariamente? ¿Qué pasaría cuando nosotros hemos visto, señores, estas son cosas que ni se debieran de estar hablando en los medios, cuando nosotros hemos visto los resultados de lo que ha pasado? Bueno, a partir, tenemos la información, a partir de hoy o mañana, en Nueva York se van a cerrar las escuelas, pero no solo en Nueva York, en los diferentes países donde hemos visto que se ha reaperturado las docencias, la apertura total del confinamiento o la libertad de los ciudadanos de hacer todo lo propio en la vida normal, como lo éramos o entendíamos antes, están volviendo atrás. En Italia, el repunte de muerte, alrededor de casi 800 muertos por día, cosa que no se había visto, pero en Francia, 400 y pico de muertes. Vemos en este estado, donde hay una gran comunidad dominicana, que van a cerrar nuevamente las aulas, pero aquí en República Dominicana, los padres, o un grupo de padres, porque yo aseguro, yo aseguro que la mayoría, una gran cantidad importante de padres responsables, que les importa la salud de sus hijos, que les importa el bienestar de sus hijos, de sus niños, la salud de su hogar, pues no quieren que ellos vayan a las escuelas. Miren el dato. 753 fallecidos en las últimas 24 horas. El peor dato desde abril, pero asimismo en Francia, y la información que tenemos para Nueva York, que van a cerrar sus escuelas, venimos acá muchachos. Entonces, partiendo de esta información, que es la que hemos venido observando, donde han aperturado, que han debido de cerrar, uno se continúa preguntando, posiblemente, tal vez sea la que tenga que ver con la cantidad de pruebas, que aquí el nivel de positividad se mantiene, aunque sí se ha aumentado la cantidad de pruebas que se realizan diaria. No es tan elevado el nivel de contagio. Aún con la locura de la gente, los fines de semana, que no cumple muchas veces todas las medidas necesarias y pertinentes. Pero yo me pregunto, y le pregunto a los padres, a las madres que nos ven, y a todo el que podemos llegar, ¿qué realmente piensa o pasa por la mente de un padre, de un tutor, de un cabeza o una persona que está a cargo de los menores, de los niños o de los adolescentes, cuando quieran exponerlos a este nivel de posible contagio que se podría dar en un aula, donde hay cientos y cientos de niños que estarían interactuando, señores. Pero se descuida uno como adulto a veces. Se relaja uno como adulto. Eleva la confianza uno como adulto. Salen los adultos y están en un círculo donde posiblemente puede haber algún contagio y como que se olvida de repente el COVID. Se olvida en algún momento una falsa confianza. ¿Ustedes se imaginan los niños en las escuelas? O sea, estamos hablando de un conglomerado de gentecitas que estarían sentadas ahí, hablando, voceando, los niños hablan alto muchas veces, en los recreos, correteando, la mascarilla se la van a tomar prestada, decía un meme por ahí. Pero esta mesa que es más bonita, vamos a cambiarla. Entonces, por poner un ejemplo de la realidad de los niños del día a día, ese contacto que se daría en los centros educativos, y partiendo y recordando de que a los niños es a quien menos les afecta este tema, tendríamos cantidades de niños contagiados, pero a veces sin síntomas, llevando la enfermedad al hogar, donde está mamá, donde está papá, donde está el abuelo, donde está la abuela, donde está el tío posiblemente enfermo, donde hay personas con un sistema comprometido, con un sistema inmune comprometido. Pero tenemos los docentes, los maestros, que son personas de edad avanzada. Esos padres no están pensando ni en los maestros, que generalmente son personas ya enfermas, muchos de ellos desgastados, los directores de los centros educativos, el seguridad de los centros educativos, o sea, todo ese ecosistema de gente que se da cuando hay docencia, cuando están las clases presenciales normalmente. Esa es la realidad que se vendría dando. Luego viene el sistema de salud, como nosotros nos vimos, con los sistemas intensivos, con las salas de intensivos a capacidad, casi totalmente, el nivel de preocupación que había en el país hace unos meses por esto, era muy grave, era muy delicado. Entonces, toda esta realidad que se podría, todas estas cosas que podrían pasar llevando las clases a nivel presencial, partiendo de un sistema de salud que colapse, un sistema económico que se impacta muchísimo ya de los quebrantados que está, por todo lo que conocemos de este tema, sumarle una locura como esta, de que tú tienes un grupo de gente que se está manifestando para que los niños vuelvan a la escuela. La verdad es que no me cabe, no entiendo, en qué piensan o cuál es el fundamento de los padres para motivar esta iniciativa. Se han acercado al defensor del pueblo para sensibilizar al ministerio y todo lo demás. No creo que esto vaya a ningún lado, porque la verdad, estamos a unos 20 días de, hoy estamos a 19, estamos a unos 20 días ya de que cierre el año. O sea, son pérdida de tiempo y causar molestia a sectores o a instituciones por cosas que no tienen ningún asidero y que no llegarán a ningún lado. En esta situación de momento, tú te preguntas y te pones posiblemente en el papel o en el rol de los padres. No tienen con quién dejarlos, posiblemente. Tienen que salir a trabajar. No hay una persona que pueda ayudarle con las clases. Pero como padre, la responsabilidad primaria, como padre, usted es el responsable primario de sus hijos. El Estado tiene una responsabilidad y un rol que cumplir. Cierto, pero usted como padre es el responsable directo de sus niños y ante situaciones como la que estamos viviendo. Se pone por encima la salud de los niños. Se supone que a partir de que se cuide, se proteja y se evite una propagación masiva de niños y jóvenes en los centros educativos, evitamos muchas cosas más de las que he planteado. Total desacuerdo de este colectivo, de este grupo de padres que se ha formado en el camino de todo este proceso de diferentes cosas que también se han ido formando y dando a raíz del tema del COVID. Pero exponer a un niño a un posible contagio con altas posibilidades de que se contagie o que contraigan el virus en un centro educativo y todo lo que podría suceder a raíz de tener casi 3 millones de niños en los centros educativos. No creo que haya un sustento o un fundamento de base con fuerza, de peso. El porqué de la motivación de esta gente de salir a protestar un domingo para que abran los centros educativos. Cuando la norma es todo lo contrario, en todos los países del mundo donde se ha intentado aperturar, es cerrar. ¿Qué está pasando por sus cabezas o qué están pensando ellos? La verdad, no lo entiendo. Y esto no creo tampoco que llegue a ningún lado. Más que en una manifestación y en el deseo de ellos mandar a sus niños a la escuela.